Bueno, entonces continuamos acá con estas grandes bendiciones que andamos entregando el día de hoy. Así que nos encontramos acá en la trocha del sombrero, ¿verdad? Trocha del sombrero. Ajá, ya que Raúl pues conoce un caso, acá se los vamos a dar a conocer. Y pues de hecho les traemos una su canasta de víveres. Así que él tiene información porque él es el que los conoce, porque como Raúl es de acá. Sí, fíjate que aquí vive una familia de personas especiales que son cieguitos. Y pues solo hay uno de ellos que sale a trabajar, ¿verdad? Es especial también de que él es visco, ¿verdad? Sí, mira un poco y pues él trabajó conmigo. Y pues cuando nosotros tapiscábamos o cortábamos plátanos se les regalaba maíz o se les regalaba plátano, ¿verdad? Ajá. Entonces ya que el día de ayer íbamos a ir a comprar las canastas, entonces yo le dije a Charly de que aquí había un caso que necesitaba ayuda. Y pues el día de hoy aquí se está, va a ser la entrega, ¿verdad? Ahorita se va a exponer el caso. Y pues ya pedimos permiso aquí a la más grande para poder grabar, ¿verdad? Así es. Aquí mira están los dos cartones de huevo que estamos dando en las cosas que se compraron de parte tuya. Ajá. Y esta gran canastra. Ok, pasamos entonces, ¿va chicos? Vamos. Bueno amigos, pues así es como continuamos el 31 de diciembre acá alimentando familias. ¿Entendido? Va, entonces pues ellos son una familia incapacitada. Acá les traemos unos canastres. ¿Verdad? Sí, mira. Ah. Ah. Ahí viene este, fricol, arroz, dicaparinas, soquitas, café, aceite, azúcar, azúcar. Y por acá mira, ella te trae 60 huevos. Ajá. Ah, dos cartones de huevos, 60 huevos. Ah. ¿Lo pongo una mesa? Sí. ¿No lo pongo? No, ahí ya sabe dónde está. Ahí ya sabe dónde está su mesa. Ajá, ahí ya se conoce toda esta casita. Ok. ¿Tiene la más grande? Eh, no, hay uno más grande que se llama Mardo. Ahí hay otro sentado, mira. Ajá, ahí hay otro sentado. Y todos como que tienen... Tienen como un... Como un... Como un... Tienen un tic. Ajá, así nervioso. Ajá. Ah, ya ya sabe. Y Mardo... ¿Y Mardo? No está. Ah, no está piscando. Ah, no está piscando. Sí. Ah, ¿y ya comieron? Ya. Ya. Ah... Y aquí... ¿Y aquí? ¿Mastaste mamá? ¿Mastaste los tamaritos que trajeron los patojos del sombrero? ¿Verdad del sombrero? Ah, ¿ya trajeron los tamaritos del sombrero? Sí. Ah, después está bueno. ¿Y aquí cuánto pib? ¿Hm? ¿Cuánto pib en acá? Ah, ¿y qué tal pasaron el 24? Ah, ¿cuánto pib en acá? Ah, ¿cuánto pib en acá? ¿Sí? ¿Comieron tamaritos? ¿No bien? Ah, ¿cuánto pib en acá? Ah, ¿cuánto pib en acá? ¿Y tu papá? ¿También? Ah, está bueno. ¿Literalmente no mira? No. ¿Pregúntale? ¿No miras? ¿No puedes ver bien? ¿Me miras a mí? Sí. ¿Cómo soy? ¿Es largo de cabello? ¿Sí? Sí. Sí. No, no mire. Ok. Y también en la audición usa un poco, ¿verdad? Ajá. Yo creo que hay una familia... Yo creo que la familia de allá al otro lado es la que les hace comer. Mira, así me comentaba mi mamá, no sé si es la de aquel lado o de aquel lado. ¿Pregúntale quién les hace comer? Este, usted, los de ahí de su casa son los que le hacen comida, ellos, ¿no? Eh, no son unas primas de ellas, pero nosotros todos los que les damos es el café en la tarde. Ah. Ah. Es el café en la tarde, si los que les damos es el café para que les pongan pan. Ah, ok. ¿Cómo le hacen? Sí. Ellos solo les dan café en la porra a la tarde, dice, pero si quieres puedes enfocar el papel. Sí, yo creo que sí tiene uso de resombra, vamos, pero está ya en cama, ya está muy malito. Buenas. Buenas, gracias. Hasta adelante. Sí, está... Le saluda a Carlos del canal Xochapín. Te voy a dejar esta canasta ahí adentro. Permiso. Ah. Ahí, ahí, pero, vos, Xocita. ¿Qué? Vos, vos le puló, esto lo estás ahí. ¿Solo el canasta que es acá? Ahí está, ya la puse aquí, Rosita. ¿Va? Rosita, se llama ella. Ajá. Ahí está. Yo me llamo Rosita, es mi sobrina. Es su sobrina. Es mi sobrina. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Santiago Rodríguez Lorenzo. ¿Santiago? Santiago Rodríguez Lorenzo. Ok, don Santiago. Ya me voy a morir ya. ¡Hala, no, hombre! Se dice que ya no me puedo parar. ¿Ya no se puede parar? Ya no me puedo parar. Ah, la hará. Y está bastante. Pues, esa cañita es la que, esta sí. ¿La mueve? Esta sí la mueve, pero esta no. Ya no aguanta. Esta ya no la puedo mover. ¿Y qué le pasó ahí? Bueno, a saber qué sería un... ¿Se enfermó? Pues, yo no me acuerdo, es que tengo más de cien años. Sí. ¿Más de cien años tiene usted? Sí. Tengo cien años y dos semanas más adelante. Sí, es una de las personas más grandes que hay por acá, alrededor de la aldea Palo Blanco. Pero al final cien años, ya viste que está bien, se ve potente, pero aparentemente porque ya no se puede parar. Ya está en cama. ¿Y silla de ruedas no tiene usted? ¿Vale? ¿Silla de ruedas no tiene? ¿Silla de ruedas? No, hombre. ¿Para caminar así que alguien lo saque y lo vuelva a traer, no tiene? Pero no tendría a quien lo saque. Nada, no hay, hombre. No lo pueden ver. No lo pueden ver, va. Su sobrino. El otro muchacho que está ahí también es su sobrino. ¿Ah? El otro muchacho que está ahí es su sobrino. Sí, es mi sobrino. Mardo también es su sobrino, ¿verdad? También. Ajá. Sí. ¿Y los papás también? O sea, que el único que los cuidaba... El único que los cuidaba era él. Pero aquí ahorita es Mardo, que es el que más mira, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Pero ahorita él cayó en cama y el único que está trabajando ahorita es el sobrino, el más grande, que se llama Mardo. Sí, pues. Que trabajaba conmigo. Ajá. Pero tienen una casa de bloc, porque le echaron ganas en el trabajo, ¿verdad? Le echaron ganas en el trabajo. Digamos que se dejaban de comerse su pan por comprar unos 3, 4 blocos, o si así le pones luchas, hicieron su casita. Ajá. Se pueden dar cuenta que tampoco es bastante grande, pues. Es pequeña la casita, ¿verdad? Porque lo que se gana en el campo, pues tampoco es bastante, que se diga. Sí, pues. Entonces, poco a poco, me imagino que con un gran esfuerzo hicieron esta casita. Y se ve que ya tiene tiempo que la hicieron, ¿verdad? Ajá. Para pasar, me imagino que les ha de costar bastante. Sí. Pero de él, ¿por qué? O sea, ¿qué se derivó la enfermedad? De él? No, sí, hasta el momento, porque ya tengo dos años casi de no verlos. Hasta hoy, otra vez. Ajá, hasta hoy nuevamente. Porque a Mardo ya tengo bastante tiempo de no verlo. Sí, pues. Bueno, entonces, mire, pues. ¿Cómo dijo ese llamado? Santiago. Don Santiago. Aquí le venimos a dejar uno a su pequeña despensa, ahí, para que hagan comida. De repente, la persona que les apoya ahí con hacerle la comida, pues va viendo usted lo que se vaya llevando para que les hagan su comida. Ese la puede mandar a Salón o la puede hacer. ¿Eso? Aquella es mi hermana. Esa es mi sobrina. Ajá. Sí. Sí la pueden hacer. Aquí hay sopas instantáneas. Hay para hacer atol. Hay para hacer sopitas, arroz, frijoles, azúcar, café, aceite, huevos, para hacer sus... ¿Come huevos usted? ¿Vale? ¿Huevos come? Ay Dios. Come bien. Como el de vaca no está para usted, mire. Acá vienen dos cartones. Ahí vienen sesenta huevos. Dos cartones de huevos. Dos cartones. Ajá. ¿Acá están? Sí. Así es. Entonces, pues, yo creo de que es dura esta situación, va, porque todos están como incapacitados. Ajá. Literalmente, va. Yo creo que entre todos se cuidan. Sí, entre todos se cuidan. Porque imagínate, él, digo yo, que sí puede como que verme, porque él a nosotros si nos ve. Ajá. Pero a la muchacha de afuera yo le pregunté sobre mi cabello, nunca lo tenía largo. Entonces, prácticamente, ella no ve. No, pa. El único que ve es él. Y hablar también se les hace un poco difícil. Y como que tienen, ¿cómo dijiste? Un tic. Un tic nervioso. Ajá. El otro muchacho tiembla bastante, va. Ajá. Que se va a hacer así. Allá puede estar, no se va a hacer enfocar. Sí. Entonces, amigos, pues, ha sido un gusto compartir este videíto con ustedes. Tanta sus piernas y su brazo. Entonces, pues, esta es una familia que venimos a conocer aquí, que el Raúl, pues, nos recomendó que viniéramos a regalarle un su... Una su canasta de vibres. Una su canasta de vibres ahorita en... En este 31 de diciembre, va. Entonces... ¿Ustedes dos son hermanos, va? Sí. Son hermanos. ¿Ah? Son hermanos. ¿Eh? Sí. Ok. Ya está con sus parientes, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que está bastante difícil la situación y, pues, si alguien más desea apoyar acá a esta familia, pues, lo puede hacer a través de los números que aparecen en la descripción de cada video. Ahí es un nuevo caso que estamos presentando y acá, pues, les venimos a hacer la entrega de lo que es una canasta de vibres para que ustedes, pues, vayan viendo también nuevas personas acá en el canal y para ver si ustedes por enlace a su corazón seguirlos apoyando. Sí. Así es. Cada persona que quiera apoyarnos, pues, este... Estos son unas personas muy, este... Necesitadas. Necesitadas, ¿verdad? Pero a pesar de sus enfermedades, han salido adelante, ¿verdad? Han salido adelante y, pues, lo que es mayor, pues, es el que también le cuesta, pero... Esta casita sí es propia de ellos, ¿verdad? Eh, sí. Sí, va. Porque imagínate si con vayas no puede trabajar. No, pues. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Lo que más necesitan es como de salud y alimentación y tal vez repellarles y pintarles su casita. Sí, ponerles una ventana. Sí, pues, porque no tienen ventana, vamos. Solo tienen como... Como barrotes. Como barrotes. Unas varillas que le metieron ahí nada más. Entonces, pues, esas serían las necesidades de esta familia, ya que gracias a Dios tienen su casita. Y tal vez, si es que llegáramos, que pudiéramos apoyarles, pues, cambiarles las colchonetas de sus camas, que se ven ya bastante deterioradas. Porque sus camas, pues, sí se ven en buenas condiciones. Lo que se ve que está deteriorada son las colchonetas. Y como las camas están en piso, entonces esas son de madera y el piso, pues, no les afecta. Absorben mucho polvo también. Todos los colchones, sí, necesitaría una buena limpieza, porque se ve que... Bueno, entonces, amigos, pues, ahí estamos. Tal vez en una próxima los visitamos por acá, va. Así es. Mientras tanto, feliz año nuevo, usted. Feliz 31 de diciembre. No voy a ir muy bien. No voy a ir muy bien, va. Ok. Feliz 31, va. Feliz 31. Ok. Adiós, chicos. Adiós.